La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección especializada en homicidio o femicidio del área metropolitana, el día de hoy realiza legalización de la pensión de una persona vinculada a los hechos del 2 de febrero del 2022 en el corregimiento de Alcalde Díaz, en la cual se realiza la imputación de los delitos de homicidio doloso agravado, asociación ilícita y por robo agravado. El juez de garantía ordena la detención provisional. La Procuraduría General de la Nación